... Deciros que nos encontramos en Calahorra, que vamos a tener una reunión con los alcaldes, con los portavoces y los concejales de la comarca de Calahorra, que son cinco municipios, es lo que venimos haciendo ya, y lo que queremos hacer, una vez que hemos tenido el Congreso regional y que se han formado ya los nuevos equipos en la dirección del partido, con la Secretaría General, con los vicesecretarios, pues presentarlos en cada cabecera de comarca con nuestros alcaldes, que como muy dice la Secretaría General, son la proa de nuestro partido. Pero los alcaldes no es que nos queramos privar, yo siempre digo que me quito el sombrero cuando tengo un alcalde delante, porque hay que reconocer el trabajo que hacen en cada municipio, sea un municipio grande o sea un municipio pequeño, y queremos estar con ellos, queremos estar con los alcaldes, queremos estar con los colegios, para que ellos de primera mano nos puedan decir cuáles son sus necesidades, qué aportaciones nos quieren pedir también o nos quieren dar ellos también, para que las tengamos en cuenta y sobre todo también mostrarles nosotros el plan de trabajo que tenemos en la dirección del partido con la Secretaría. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que vamos a hacer en cada honra, presentar a las cinco vicesecretarias de la Secretaría General y estar con los alcaldes porque queremos estar cerca de ellos. Creo que en nuestro momento es fundamental para un partido político, un partido político, un partido popular en la Rioja, que tiene representación en todos los municipios de la Rioja y que somos el mayor partido de nuestra comunidad autonómica, de la misma forma que somos el mayor partido en número de afiliados a nivel nacional. Pues ese es el contacto que queremos tener con ellos, ya somos un día aquí en Calabra, si queréis alguna pregunta más o alguna curiosidad más, ¿Y es a todos? Gracias.